Chilpancingo, en medio de gritos de militantes de Morena, Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado García recibieron sus constancias de mayoría que los acreditan como senadores electos por Guerrero. El acto de entrega, en el que estuvo la líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Jade Kolpol, Sursky, alcaldes y diputados electos en Guerrero, Félix y Nestora aseguraron que no defraudarán a los guerrerenses. Salgado Macedonio anunció que el próximo miércoles todos los senadores por Morena se van a reunir en la Ciudad de México, donde van a acordar reducirse el salario. En la elección del domingo 1 de julio, la fórmula de la coalición Juntos Haremos Historia, con Félix y Nestora como candidatos, obtuvo 764.328 votos contra 367.618 de la Alianza Todos por México, PR y PVM Panal. El acto de entrega, que se realizó en el patio de la Junta Local del INE, donde estuvieron los consejeros electorales, prácticamente se convirtió en un mitin de apoyo a los dos senadores electos de Morena. Dagoberto Santos Trigo, consejero presidente de la Junta Local del INE en Guerrero, dijo que la jornada electoral del pasado 1 de julio provocó un nuevo mapa político. En referencia a la abrumadora votación que obtuvo Morena, Santos mencionó que la ciudadanía se expresó así en las urnas por el hartazgo. La ex comandanta de la policía comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, se comprometió gestionar la libertad de los presos políticos que están en las cárceles de Guerrero. Cito el caso del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, CECOP, Marco Antonio Svastegui, quien está encarcelado injustamente. Félix y Nestora se comprometieron a darle prioridad al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota. Guerrero Morena Senadores Nestora Salgado García Félix Salgado Macedonio